Bueno chicos por esta parte tenemos el sensor que prácticamente está en esta cubeta que representa la fuente de agua y luego en esta parte tenemos la bomba de agua y aquí está la tarjeta de control y aquí están los sensores respectivos dentro de la cubeta de agua del 25, 50, 75 y 100% ¿Listo? Las conexiones realmente son muy sencillas Ahí están las conexiones de los sensores y aquí está la conexión de la entrada de la alimentación de corriente alterna 220 y la salida para el motor Evidentemente que va de frente al motor Hoy vamos a aprender a desarrollar una tarjeta electrónica capaz de controlar el llenado de tanque de agua de manera automática Este sistema consta de un sensor que detecta la fuente de agua para que el motor no funcione en vacío Adicionalmente se instalará 4 sensores dentro del tínaco o tanque de agua para detectar el 25, 50, 75 y 100% de nivel de agua Además dentro de la tarjeta encontraremos 2 selectores para regular el límite inferior y superior del nivel de agua ¿Te gustaría saber cómo se hizo este proyecto? Pues no te despedes del video Como ya de costumbre en este canal en la descripción del video te dejaré el link de descarga de todos los archivos de este proyecto En cuanto al esquemático electrónico me gustaría explicarles a profundidad Pero ya tengo un video explicando a detalles sobre el esquemático de este proyecto Así que te lo dejaré en la descripción o en la tarjeta del video En realidad no es nada complicado solo se tiene unos cuantos dispositivos Y aquí tenemos el diseño PCB Todos con componentes pasantes y sin ningún uso de microcontroladores para que todo el mundo lo pueda desarrollar Ahora mandaremos a fabricar las placas a la empresa JLCPCB Nos dirigimos a su página web Luego le damos en cotizar Seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber Y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según nuestras necesidades y gustos Por ejemplo podemos elegir el color de la tarjeta PCB En mi caso ordenaré de color negro Una vez seleccionado le damos en save to card, view card Y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto Y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta ya estará en la puerta de tu casa La calidad del acabado de la PCB es muy buena Entonces ahora comencemos a ensamblar Y de paso les comento la función de cada componente En principio vamos a colocar unas borneras convencionales para conectar los sensores Seguidamente integramos resistencias de 330 ohmios Para limitar la corriente de la raíz de transistores que es el ULN2803 Este último dispositivo tiene la función de amplificar la señal de los sensores Cuando el cable de estos sean extensos Seguidamente se integrarán resistencias de pull-up de 10 kilo ohmios Para obtener un alto constante en el colector de los transistores Aquí mismo instalaremos LEDs de señalización de nivel de agua Con sus respectivas resistencias de 1 kilo ohmio Luego ponemos un inversor de señal 74HC14 Para invertir y filtrar las señales que van hacia el 74HC00 Que es el encargado de proporcionar las señales biestables Y estas mismas señales biestables activarán el opto triag Este último dispositivo es el responsable de activar directamente el motor Evidentemente contará con su respectiva protección de red snuver Seguidamente agregamos unos conectores de potencia Dos pines para controlar el motor Y los otros dos pines para la alimentación del módulo conversor De corriente alterna a corriente continua de 5 voltios Cabe mencionar que este dispositivo cuenta con una protección de sobrecargas Y sobretensiones a través de estos baristores y este fusible Y para estabilizar la fuente de 5 voltios usaremos un capacitor de 470 microfaradios Finalmente pero no menos importante Instalaremos unos selectores para determinar el límite inferior y superior Y bueno ahora solo nos queda soldar todos estos componentes Y eso así como nos quedaría la tarjeta ensamblada Con todos los avisos de riesgos eléctricos Bueno chicos aquí ya nos encontramos con la tarjeta completamente ensamblada Entonces vamos a ver las borneras por donde se tienen que hacer las conexiones respectivas Por esta bornera se va a conectar la alimentación de la corriente alterna Cabe mencionar que se puede alimentar desde 110 voltios a 230 voltios Y estas dos borneras que observamos aquí será la salida para el motor El neutro y la línea Evidentemente la línea va a ser controlado por este triac Bien ahora vamos a ver las borneras de los sensores En principio vamos a tener este primer puerto de 5 voltios Esto quiere decir que nos va a servir de común para todos los sensores Recuerden que los sensores que estamos utilizando es simplemente como un switch Entonces el sensor del 25% será a esta parte del 50% del 75% del 100% Y el último puerto será para el sensor que detecta si es que la fuente de agua está lleno Y que pueda funcionar el motor con normalidad Para que el motor no funcione en vacío En realidad las conexiones es recontra sencillo Lo otro que les quería comentar es el manejo de estos switch que observamos en esta parte Tenemos etiquetas de 25, 50, 75 y 100% ¿Qué quiere decir esto? Podemos fijar con estos switch el límite inferior que vendría a ser con este Y el límite superior Esto quiere decir que si yo quiero que se baje el agua hasta el 25% Pues el switch lo bajaré abajo Ahora si yo quiero que el agua solo llegue al 50% Vamos a subir el switch De la misma manera podemos hacer también con el límite superior Si yo quiero que el agua se llene al 75% Entonces el switch que observamos en esta parte se mantendrá para abajo Ahora si yo quiero que se llene al 100% Pues el switch tendremos que cambiar a la parte superior Bueno aquí en la misma tarjeta tenemos una etiqueta que representa el tanque de agua El LED del 25, 50, 75 y también el LED de 100% Entonces eso está muy fácil de identificar Entonces aquí tenemos un LED de la bomba Que quiere decir que se está encendiendo la bomba o el motor Bien Y aquí tenemos el LED que nos va a indicar que la fuente de agua está lleno Y que el motor pueda funcionar con total normalidad Y lo último que les quiero comentar es la presencia de este fusible Ahí tenemos un fusible Pues este fusible nosotros si se revienta o si tenemos alguna sobrecarga Podemos quitar y cambiar con otro fusible Bueno esta tarjeta está 100% comprobado Y con todas las seguridades pertinentes Bueno entonces ahora lo único que nos queda es ver el correcto funcionamiento Bueno chicos por esta parte tenemos el sensor Que prácticamente está en esta cubeta que representa la fuente de agua Y luego en esta parte tenemos la bomba de agua Y aquí está la tarjeta de control Y aquí están los sensores respectivos dentro de la cubeta de agua Del 25, 50, 75 y 100% ¿Listo? Las conexiones realmente son muy sencillas Ahí están las conexiones de los sensores Y aquí está la conexión de la entrada de la alimentación de corriente alterna 220 Y la salida para el motor Evidentemente que va de frente al motor Bueno señores el nivel de agua se encuentra en esta parte Y todavía no ha alcanzado al sensor del 25% Entonces la primera condición para que funcione el motor Es que la fuente de agua tiene que estar lleno ¿Sí? E inmediatamente se ha encendido la bomba de agua Entonces esto quiere decir que está llenando al tanque principal Así que vamos a simular de esta manera Alcanzó al 25% Cabe mencionar que los LEDs que observamos en esta parte Este LED representa que el motor está encendido Este LED al 25, al 50, al 75 y al 100% Y este LED representa cuando la fuente de agua está llena ¿Bien? Vamos a llenar Como les menciono estamos simulando De que está bombeando agua Al tanque de agua o al tínaco ¿Va? Ya alcanzó al 50% Al 75% Al 75% Y finalmente al 100% Entonces como está lleno La cubeta Evidentemente el motor ya no funciona Porque pues no tiene que bombear nada más de agua ¿Bien? Entonces antes que nada También les quiero comentar De que el switch se encuentra Seleccionado para el 100% Y el 25% Entonces esto quiere decir Que se va a bajar el nivel de agua Hasta el 25% Y recién se va a encender el motor Para llenar el agua ¿Va? Entonces Vamos a vaciar el agua Se va a encender Ya no falta mucho Creo que esta es la última Ahí está El motor Empieza a arrancar Hasta que se llene el agua Bueno, en este caso Vamos a bajar el switch Y vamos a hacer De que solo se llene Al 75% ¿Va? Va Ahí va Ha llegado al 75% Y como les había mencionado Cuando llega al 75% Se apaga el motor ¿Va? Entonces Ahora vamos a hacer De que Solo baje Hasta el 50% Del nivel de agua Estoy quitando el agua Estoy quitando el agua Y Llegó al 50% Empezó a arrancar El motor Para que vuelva a llenar Bueno, en este caso Vamos a hacer De que El límite inferior Sea el 50% Y el límite superior Sea el 100% Así que Voy a subir el switch En esta parte Con esto Estaríamos Probando el funcionamiento De todas Las posibilidades Del switch Listo Llegó al 100% Y el motor Se apaga Bien Entonces Ahora vamos a hacer De que baje Hasta el 50% Para que vuelva A encender el motor Quitamos el agua Y Cuando llega Al 50% Empieza a arrancar El motor Ahora les quería Comentar Acerca De este sensor Que observamos En esta parte Les había mencionado Que la condición Es que esté lleno La fuente de agua Para que funcione El motor Entonces Vamos a vaciar El agua En esta parte Y pues Evidentemente No está lleno Por decirlo así Y el motor Se apaga Claro Usted puede colocar Este sensor Ya sea en la mitad O de repente En el 25% De la fuente de agua En este caso Yo por comodidad Lo he colocado En esta parte Entonces vamos a asumir De que la fuente del agua Vuelva a llenarse Y arranca el motor Arranca el motor Y vamos a asumir Nuevamente De que La fuente de agua Se va a bajar Y ya no tiene nada Y el motor se apaga ¿Sí? Ahora nuevamente Asumimos de que la fuente de agua Está llena ¿Sí? Y ahora Solo vamos a hacer De que llegue al 75% ¿Va? Y listo Ahí pudimos observar El correcto funcionamiento De este sistema Para controlar El llenado de agua De manera automática También les quería comentar Para las personas Que desean adquirir Tenemos 10 unidades De estas tarjetas Así que nos puedes escribir Directamente A nuestro WhatsApp Que se encuentra En esta parte Comentarles Que los archivos De este proyecto También te los dejaré En la descripción Del video Para que lo puedas Descargar Bueno señores Sin más nada Que decirles Yo me despido Esperando A que se suscriban Y que le den Manito arriba Y que le den